las cavidades renales, pelvis y cálices, ¿no? Todo el tracto superior. Y tracto inferior es la vejiga propiamente, hasta el ñato uretral, ¿ok? Entonces, tenemos patologías vesicales, prostáticas, uretrales, y eso ya es tracto inferior, ¿ok? Para que lo tengan bien presente para el examen. Bien, entonces, apréndanse bien este cuadrito, que se les quede en la mente, porque todo tiene importancia, ¿no? El que sea congénita, el que sea adquirida. En lo congénito decíamos, ya mencionábamos, que en la actualidad, en el ultrasonido, en el embarazo, pueden detectar los radiólogos una hidronefrosis de uno o de los dos riñones en el feto. Y se llama cirugía fetal. No sé si hayan escuchado hablar de eso. Donde pueden, y eso ya se ha hecho aquí en México, en algunos casos, creo. Se les pone un catéter al feto, del riñón, al líquido amniótico, precisamente para aliviar la obstrucción de una estenosis subletropiélica, que es lo más frecuente en ellos. Este, que pues es una patología congénita, la estenosis subletropiélica. Entonces, para que cuando el niño nazca, no nazca ya con el riñón muy dañado y se pueda corregir y se pueda salvar ese riñón, ¿no? Entonces, es una de las cirugías fetales que hacen. No todos, por supuesto, ¿verdad? Este, sino quien sabe hacerlo. Ok, este, muy bien. ¿Entendieron bien esta diapositiva? Sí, sí. Sí. Muy bien. Este, algo importante es que no todas las uropatías van a ser anatómicas. La gran mayoría sí, ¿no? Este, más del 80, 90% sí van a ser anatómicas, pero también pueden ser funcionales. Este, una cistitis, por ejemplo, puede causar reflujo, aunque no tenga un reflujo primario el paciente, por la simple inflamación de la unión uretero-vesical, ¿sí? Puede haber algún tipo de reflujo y eso causar, se puede considerar hasta cierto aspecto como uropatía obstructiva. Este, el embarazo, lo mismo, ¿no? Este, no es una obstrucción anatómica como tal, sino a veces ya en el, al término del embarazo, el útero comprime el uretero y eso puede dar algún tipo de obstrucción y provocar, este, infecciones, ¿no? O con la simple dilatación del tracto geniturinario, del tracto superior, puede facilitar que los cálculos bajen. Curiosamente, ¿no? Una paciente embarazada ya ha sucedido, hemos visto casos, que durante el embarazo le bajó la piedra por esa dilatación fisiológica, pudiéramos decir, ¿sí? ¿Qué sucede a finales del embarazo? Y eso, lógicamente, puede complicar el embarazo, ¿sí? Nosotros ya tuvimos que hacer una litotripsia endoscópica en una paciente embarazada, este, que lógicamente, pues, eso implica riesgos, ¿no? Para, sobre todo, para el feto, para el bebé. Entonces, este, afortunadamente, esa paciente, pues, no tuvo, le quebramos la piedra y no tuvo mayor complicación del embarazo, hasta donde recuerdo, porque ya tiene muchos años que hicimos ese procedimiento. Entonces, eso, muchas veces nada más se le coloca un catéter a la paciente mientras el bebé nace, un catéter para que no se obstruya el riñón y, este, y no le provoque tanto dolor. Entonces, a veces con la colocación del catéter, si el cálculo es pequeño, pues, puede salir solo. O si no, este, al final del embarazo, pues, ya se quita el catéter y se le hace litotripsia a la señora, ¿no? Litotripsia endoscópica. Si no ha sacado la piedra. Entonces, este, eso pudiera ser un ejemplo de neuropatía funcional. Este, otro ejemplo pudiera ser la vejiga neurogénica, ¿no? Que aunque no tiene una, una, este, alteración anatómica, pues, si una vejiga retencionista, hipotónica, o hiporreflexica, este, pues, funciona como obstrucción, ¿no? entonces, se puede alterar el tracto superior con la ectasia e hidronefrosis posterior. A ver, con los, con los muchachos del grupo B, ya habíamos visto cuál era la diferencia entre ectasia, pilocalicial e hidronefrosis. del grupo A, ¿saben esa diferencia? ¿Ya lo vieron o no? En el caso de la ectasia pilocalicial puede ser porque no hay peristaltismo, no está, pues, caminando como debería ser ese líquido, y en el caso contrario, se me olvidó la palabra ahorita, la que usted dijo, pero es por una obstrucción, ya la hidronefrosis es por una obstrucción que no pasa ese líquido, y entonces, por lo tanto, se tiene que almacenar ahí o bien se va a retrógrado distendiendo lo que está antes de la obstrucción. Bueno, eso sí sucede en forma parcial, ¿no? Disminuye la peristalsis en las dos, tanto en la, ¿cómo se llama? en la ectasia pilocalicial o en la hidronefrosis, pero esa no es la diferencia, en las dos sucede esto mismo, una cierta parálisis, ¿no? Y eso es una causa de dolor también, a veces de dolor tipo cólico, ¿no? Es de dolor cuando es agudo. ¿Sí? No. Y eso volvemos, voy a volver a la clasificación anterior, este, una, generalmente, una, este, una obstrucción aguda en cuanto a duración, una obstrucción aguda, lo que nos va a causar, y eso creo que ya lo habíamos mencionado en clase, este, en mi tesis creo, este, una obstrucción aguda como un cálculo, el ejemplo sería un cálculo, este, en primer lugar, nos va a dar una ectasia, no hidronefrosis, ¿sí? Va a causar una dilatación del ureter y de los cálices. Depende del grado, el grado, este, de, de obstrucción, este, es la ectasia que nos va a causar, este, entonces no sería esa la diferencia, ¿no? Lo que dijeron. A ver, del grupo B, ¿qué les dije? ¿Cuál es la diferencia? Ectasia era la dilatación y hidronefrosis era el adelgazamiento del paréntesis. Bueno, la hidronefrosis también es una ectasia, pero es una ectasia que ya está repercutiendo en el paréntesis renal, decíamos, ¿no? Cuando ya hay cierto daño, y eso lo podemos ver desde el ultrasonido, la urotax, la tomografía, la resonancia, cuando ya empezamos a ver adelgazamiento del, del paréntesis, entonces ya estamos hablando de hidronefrosis, que, que la clasificamos como, este, leve, moderada, o, o severa, ¿no? Este, una hidronefrosis severa, pues nos va a obligar a hacer un gamagrama renal para ver la función, este, que ese riñón todavía conserve, ¿sí? Este, una leve moderada, pues a veces no hacemos, este, el gamagrama, porque consideramos que todavía tiene buen nivel de, de función renal, ¿no? Pero una severa, pues ya podemos andar por abajo del 20% de función renal, de ese riñón, ¿sí? entonces, y de 15, de 15 mililitros por minuto, este, de, digo, de, de 15%, perdón, de función renal, de ese riñón, pues muchas veces preferimos quitar el riñón, porque ese, esa, ese daño va a progresar, le decía, ¿no? ¿no? Si se acuerdan del grupo B, este, entonces, eh, pues eso tiene importancia, ¿no? Saber si nada más es una ectasia aguda, este, o cuando ya es crónica, pues ya muchas veces ya estamos hablando de hidronefrosis, ¿quedó claro para los muchachos del grupo A? ¿Cuál es la diferencia? Sí, doctor. En las dos, vamos a ver los, los, el sistema superior dilatado, pero ahí, eh, algo que le prestamos mucha atención es el, el grosor del parénquima renal, ¿ok? De la, en la ectasia, aunque sea, este, moderado o severa, si vemos que el parénquima está conservado, este, y eso lo vemos frecuentemente en los cálculos que bajan en forma aguda, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de ectasia, es el término más correcto, no hidronefrosis, porque a veces lo confunden, hasta los radiólogos confunden ese, ese término. Bueno, entonces ya, ya decíamos que, este, ya hablamos de lo funcional y lo anatómico, ¿no? Y este es una, un dibujo del Néter, el Néter trae, pues, muy buenos dibujos, y que frecuentemente ponemos de ejemplo, ¿no? Y este es una, este, eh, es un dibujo que representa la, la gran mayoría de los, de las causas de neuropatía obstructiva, tanto del tracto superior como del tracto inferior, ¿sí? Este, por ejemplo aquí, del tracto superior, lo más significativo sería una estenosis ureteropélica congénita, aquí le llamamos, este, una estenosis intrínseca, cuando es el, el mismo ureter o la unión que está estrecha, y una estenosis extrínseca, extrínseca es cuando un vaso aberrante, una arteria, sobre todo la polar inferior, este, que irriga el segmento inferior del, del riñón, este, nace directamente de la aorta, y muchas veces, este, comprime la unión ureteropélica, muchas veces la pelvis se, como que se, se acuesta en su hamaca, ¿no? Ahí en, sobre el, sobre la arteria polar, entonces esa es una compresión extrínseca, este, que también causa, este, uropatía obstructiva, y hay que corregir muchas veces, y aquí lo que hacemos es, este, no cortamos la arteria, ¿eh? porque dejamos en irrigación al, al segmento inferior, lo que hacemos es cortar la unión ureteropélica por atrás, y hacemos una anastomosis por delante, una anastomosis ureteropélica, y, y si la pelvis está muy dilatada, le hacemos un, un recorte, la adelgazamos, ¿sí? Entonces, para aliviar esa obstrucción, porque esa obstrucción, pues nos puede causar cálculos, y nos puede causar, este, infecciones recurrentes, hematuria, ¿sí? Entonces, o dolor, simplemente dolor, hay pacientes que irán por dolor, se tomaron sus dos, tres chelas, y, y resulta que esa, esa diuresis del alcohol, hace que tengan dolor, y de esa manera, este, les diagnosticamos, mediante un multisonido primero, y después una, urotag, este, la, la, la uropatía obstructiva, ¿no? Otro ejemplo, pues son los cálculos, ¿no? Del tracto superior, tanto de la pelvis, este, el viernes vamos a operar a una paciente que tiene un cálculo aquí en la unión ureteropielica, que ya les he estado mencionando el caso, este, o, de todo el ureter, ¿no? Este, los cálculos son de los más frecuentes en todo el ureter, como este, como causa de uropatía obstructiva, ¿no? Aguda. Tumores ureterales, que son realmente raros, es como el 1% de los tumores ureteriales en el ureter, exclusivamente, también pueden, este, funcionar como uropatía obstructiva, ¿no? Algunas valvas congénitas, que en el ureter son muy raras, son más frecuentes en la uretra, abajo, este, aunque también son rarísimas, una patología congénita, muy severa a veces, este, la ureteritis quística que ven aquí, es sumamente rara, yo solo he visto un caso, me parece, uno o dos casos, en mis 30 años de urológo, ¿sí? Entonces, son de las patologías del tracto superior, y los tumores, ¿no? Por ejemplo, aquí representan un tumor renal, que también puede dar obstrucción, ¿ok? Este, y las diatrogenias, ¿sí? Ya sea causada por nosotros, los urológos, este, con los catéteres, las lesiones del ureter, que producen los, el equipo, o, nuestros amigos ginecólogos, que liguen, parcial o totalmente el ureter, ¿no? En una histerectomía, ¿sí? Acabo de ver una paciente que, este, le hicieron una histerectomía, este, me dice la paciente, que era una, un mioma muy grande, uterino, ella no tiene ningún antecedente de cesárea y, pues, llegó por una fístula, la fístula generalmente son, es una suropatía obstructiva, pero es una, es una, este, complicación de la histerectomía, siempre que se debe tener presente, ¿no? Entonces, pero, hablando de uropatía obstructiva, pues, es la ligadura, ¿no? de, este, del ureter, o de los ureteres, si para desgracia de la paciente, le ligan los dos ureteres, eso causa insuficiencia renal aguda, y hay que destapar, hacer reimplante, bésico ureteral, bilateral, inmediatamente, a los pocos días, de las lesiones, ¿ok? Este, yo en el seguro que trabajé, pues, no vi tantas lesiones, este, vi pocas, pocas, este, estenoesis ureteropílicas, pero en el, en salubridad, este, sobre todo, cuando estaba en el hospital, aquí en el hospital regional, mi colega del, del, este, y ahí del regional, frecuentemente operaba, ligaduras de ureter, porque a coita, llegaban residentes, de ginecología, a rotar, y los residentes, pues, tienen menos, conocimiento, de anatomía, y son los que más causaban, las estenosis, ¿no? Y no era raro, para él, operó varios casos, de estenosis, este, bilaterales, ligaduras bilaterales, ¿no? Y ahí, sí hay que correrle, este, algunas patologías del retroperitoneal, por ejemplo, aquí está representada una apendicitis retroperitoneal, todo el proceso inflamatorio que causa, este, la retroperitoneal, este, puede envolver al ureter, y causar una obstrucción extrínseca, o tumores retroperitoneales, por ejemplo, aquí está representada la fibrosis retroperitoneal, que es una, este, patología rara, este, que no sabemos la causa, es que es, que se caracteriza por eso, porque hay unas bandas fibróticas, se forman en el retroperitoneo, lo que es grasa, normalmente, ahí, este, se puede sustituir por bandas fibrosas, ¿no?, que causan obstrucción, este, son patologías raras, pero que pueden suceder, ¿no? el síndrome de la vena ovárica en la mujer, cuando tienen su menstruación, y la vena ovárica se congestiona, pueden tener una uropatía transitoria, que le puede causar dolor, ¿sí? Entonces, los tumores retroperitoneales extrínsecos, este, por ejemplo, los, este, tumores testiculares, pueden causar, este, metástasis retroperitoneales, o los ganglios, este, y que pueden comprimir, también, entonces, cualquier tumor que involucre el retroperitoneo, pues, puede causar, este, los tumores urotelales del tracto superior, del ureter, este, o de la vejiga, ¿no? La vejiga también puede, a veces, invadir el orificio ureteral, como este, este tumor que ven ahí, y, este, y causar uropatía obstructiva, ¿sí? Si ya es en vejiga, pues, estamos hablando del tracto inferior, ¿no? Este, cálculos vesicales, también, a veces, nos pueden dar uropatía obstructiva, las fibrosis que dejamos a nivel de la próstata, cuando operamos, sobre todo, en la próstata, puede quedar fibrosado el cuello, y eso funcionar como uropatía obstructiva, cuerpos extraños, como ven ahí, este, aunque les parezca raro, pero, este, hay pacientes que, por maniobras de masturbación, se han clavado un lápiz, o una BIC, a uno de mis colegas, de mis, de mi generación, le tocó sacar en una guardia una pluma BIC, de la, de la, este, vejiga, por endoscopía, ¿no? Este, porque, pues, la paciente estaba haciendo su práctica de masturbación con la pluma, y, y no se fijó que, que le introdujo en la, en la uretra, y, pues, se le fue a la vejiga, ¿no? Raro, pero, cierto. Este, del tracto inferior, pues, son los tumores de próstata, las estenosis de uretra, lo más representativo, ¿no? Cálculos que a veces se enclavan en la fosa navicular, o, o en la uretra prostática. Entonces, tumores, tumores, este, de la, de la uretra, que son muy raros, pero pueden suceder. Lo que más sucede son los tumores de próstata, ¿no? O la hiperplasia prostática, que es un crecimiento benigno. También es una, este, causa, este, adquirida, ¿no? La hiperplasia y el tumor son causas adquiridas, ¿ok? Un divertículo, por ejemplo, que ven aquí, esto es congénito, un ureterosele, aquí está representado un ureterosele. El ureterosele, se caracteriza por una estenosis de la, del orificio ureteral, y una dilatación secundaria del, del, de la última porción del ureter, ¿no? Y muchas veces ahí, esa patología congénita puede alojar un cálculo. Muchas veces quitamos esta parte del ureter, quitamos el cálculo, y hacemos un reimplante. Lógicamente quitamos esta zona estenosada, y hacemos un reimplante del ureter, ¿sí? Este, con el divertículo igual, a veces el, yo ya tuve un caso de que el ureter desembocaba en el divertículo, ¿sí? No en la vejiga. Entonces tuve que quitar el divertículo, este, quitar esa porción del ureter y hacer reimplante. Y hice un reimplante bilateral, porque era de los dos lados, el divertículo congénito. Un chavo de 28 años, este, que además tenía una estenosis de ureter para acabar de completar, ¿sí? Tuve que corregirle también la estenosis de ureter. Es una de las cirugías más largas que me ha tocado. Un divertículo uretral, vean aquí, que son muy raros, pero, pero, este, pueden causar uropatía obstructiva también, ¿no? O infecciones. Bien, entonces, este, tenemos patologías del tracto superior, del riñón, del ureter, del tracto inferior, de la vejiga, de la uretra femenina, y uretra masculina, ¿no? El varón. Entonces esta laminita es muy, muy representativa, viene en la colección Néter, por ahí, si ustedes buscan uropatía obstructiva, ahí va a aparecer. Esta imagen que ven aquí, se llama ureter retrocabo, este, a mí me ha tocado ver como 3, 4 casos de ureter retrocabo, y eso también puede, este, la compresión de la cava sobre el ureter puede causar una ectasia, o hidronefrosis, ¿no? Dependiendo del grado. Entonces eso les causa dolor frecuentemente al paciente, y tenemos que cortar aquí el ureter y pasarlo por delante de la cava, hacer un reimplante ureteral, ¿sí? Esa es la solución del ureter retrocabo, cuando se diagnostica. Este, disecar el ureter con cuidado de no romper la cava, porque es una vena muy frágil. La pared de la cava es muy frágil, a diferencia de la aorta, ¿no? Entonces, disecamos con mucho cuidado y pasamos el ureter hacia adelante, ¿ok? Bien, pues estas son las, las, este, causas más frecuentes de neuropatía obstructiva, congénitas y adquiridas, ¿no? Este, ¿entendieron? Pueden, pueden, este, volver a verles con más detenimiento esta lámina, por ahí la pueden encontrar en internet, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de esta, de esta lámina? No, doctor. Los papilomas, aquí, por ejemplo, yo creo no alcanzan a leer ustedes, este, estas letritas ya, están muy chiquitas, pero yo he tenido papilomas, en el meato, este, hace años, cuando yo trabajaba en el seguro, le, le tuve que quemar papilomas a una enfermera del seguro, tenía completamente llena el, el, el meato, y parte de la uretra femenina, de, de, lesiones de papiloma, de, de BPH. Entonces, este, tuve que quemárselas y ver que no quedara este lanzado el meato, ¿no? y estarla vigilando, porque, pues, el papiloma es muy recibante. Entonces, la estenosis del meato por diferentes causas, ya sea por cirugías o congénita, puede ser una neuropatía obstructiva. La fimosis, no es lo mismo estenosis del meato uretral que fimosis, ¿eh? A ver, ¿qué me dice cuál es la diferencia? Rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre estenosis del meato uretral y fimosis? A veces pueden coincidir en los bebés las dos cosas, con el adulto. ¿Cuál es la diferencia? Que la fimosis es en el prejuicio. Y la, exactamente, este, la fimosis puede tener estenosis o no, ¿verdad? Este, entonces nos ha tocado hacer circuncisiones en niños, este, y en adultos también, donde quitamos esa piel que está causando la fimosis y la sorpresa es que también el meato esté estrechado. Entonces, también tenemos que hacer una meatoplastía, sí, un corte al meato. Porque si dejamos esa estenosis, pues sigue, sigue teniendo neuropatía obstructiva, ¿no? Ok, muy bien, jóvenes, entonces avanzamos. Este, esta es una imagen clásica, también es de la colección Néter, que ustedes pueden revisar, este, de la hidronefrosis, que va a estar causando ya una hiperplasia prostática severa. Aparte de causar estos cambios que se llaman trabeculación vesical, que lo vemos muchas veces en la endoscopía o cuando abrimos la vejiga, en cirugía abierta, vemos todas las fibras musculares, este, ya, con trabéculas, y a eso le llamamos trabeculación vesical, que va del grado 1 al grado 3 o 4, este, dependiendo de qué tan daño, tanto daño tenga, ¿no? la, ¿qué es lo que causa la trabeculación? Pues no es más que la hipertrofia del músculo y la herniación de la mucosa, ¿sí? Este, y muchas veces aquí se forman pseudo divertículos, este, a diferencia de los divertículos congénitos que les mostré en la diapositiva anterior. Esto, por ejemplo, es un divertículo congénito. Este, ¿cuál es la diferencia entre el pseudo divertículo y divertículo? Es que el divertículo va a tener, para empezar va a ser un defecto congénito, y va a tener, este, todas las capas musculares como la vejiga. En cambio, el pseudo divertículo, el pseudo divertículo es una herniación, este, entre las fibras musculares, y generalmente causado por una neuropatía obstructiva baja, ¿sí? Como la hiperplasia o una estenosis de uretra. Este, entonces si es severo, va a causar una herniación de la mucosa hacia afuera. Entonces, a eso se le llama pseudo divertículo. Entonces, aparte de esa, de esa lesión en vejiga, que va a repercutir después en la función vesical del paciente, este, puede llegar ya con hidronefrosis. A mí me tocó ver antes muchos abuelitos que tenían muchos años con su obstrucción prostática, que pues se aguantaban, ¿no? Hasta el último momento, hasta cuando ya hacían una retención completa. Este, y ya algunos llegan así con hidronefrosis. Entonces, aquí tenemos que valorar nosotros la función renal. Vean ustedes como aquí ya está adelgazado el parénquima, ¿no? Entonces ya hablamos de una hidronefrosis. Es difícil que una hiperplasia o una estenosis nos cause nada más una ectasia, porque generalmente es crónica, no es aguda, ¿sí? Y entonces por la cronicidad va haciendo que se adelgace el parénquima. Entonces ahí generalmente llegan con hidronefrosis o hidrouréteres, también se le llaman a la ectasia. Del ureter, ¿no? En este caso por la hiperplasia prostática que ven aquí. Pero puede ser por un cálculo, puede ser por una estenosis, ¿no? Ok. Este, yo tuve un paciente que tuvo cálculos en las dos uniones uretero-vesicales. Y ahí nada más lo que había era una ligera ectasia de ambos ureteres, que al quitar las piedras, pues el riñón siguió drenando como si nada, ¿no? Entonces, cuando es agudo, pues generalmente no vamos a ver hidronefrosis. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Bueno, entonces, un paciente prostático, nosotros tenemos que evaluar no solo la próstata, tenemos que pedirle también siempre ultrasonido renal, precisamente para descartar otras patologías renales, como cálculos, tumores, o este, hay un caso muy interesante, que se lo voy a presentar como caso clínico, este, donde el paciente llegó por hiperplasia prostática, como esta, o un poco menos, él todavía no tenía hidronefrosis, no estaba repercutiendo, pero llegó por problemas urinarios. Entonces, de primera intención, le hicimos un diagnóstico, no me acuerdo si llegó ya con el ultrasonido de la próstata, el chiste es que, este, al hacerle el ultrasonido de los riñones, de control, le encontramos un tumor, grandecito en el polo superior, este, como de 5 o 6 centímetros. Entonces, en ese momento le dijimos, ¿sabe qué? Este, bueno, se me olvidó ahorita su nombre, X, ¿no? ¿Sabe qué? Esto de la hiperplasia lo vamos a dejar pendiente, y lo que urge más es quitarle el tumor de su riñón, y así lo hicimos. Este, vino un amigo de, de Saltillo, que viene, este, y por la paroscopía le quitamos su riñón derecho, porque era un tumor ya grande. Este, y mientras le pusimos una sonda para aliviar la hiperplasia. Este, y a los meses, como a los 6 meses, porque dejó pasar él mucho tiempo, este, después de haberle quitado su riñón y estar bien, este, ya le operé la próstata, le hice una prostatectomía abierta, porque era una próstata grande. Y resulta que ese señor, eso que les platico, ya tiene como unos 8 años de, de, la nefrectomía, y de la prostatectomía, como a los 6 meses. Y resulta que, en la cápsula que le quedó, ahora desarrolló un tumor de próstata, un cáncer de próstata. Un, un caso muy, este, muy característico, ¿no? Muy peculiar, muy especial, porque él tuvo, o tiene, tuvo, tres patologías, este, prostáticas, ¿no? A la vez. Este, de hecho, le ofrecimos prostatectomía radical, en este último, este, diagnóstico del cáncer, este, pero ya no quiso más cirugías. Ahorita está en tratamiento farmacológico, este, con un bloqueo hormonal, que ya veremos en, en cáncer. Entonces, él tuvo tres patologías, este, prostáticas, ¿no? Y la actual que tiene, pues es la del cáncer. Este, un paciente que operamos de próstata, no, antes, ya veíamos que quedaba bien, y le dábamos de alta, ya no lo volvíamos a ver. Ahora no, hay que seguirlo vigilando. Pero eso ya lo comentaremos en, en cáncer, de próstata. Este es otra área del jardín, este, que les decía, de, de Victoria, Canadá. Este, este es el área japonesa, ¿sí? Este, entonces es un jardín muy grande, y la característica es que todas estas flores las desmantelan en invierno. Yo creo que ahorita ya van a ir desmantelan, bueno, todavía no llega el invierno, ¿no? Pero, este, ya están las, no, el jardín lo cierra todo el invierno, toda la época de hielo, lo cierra. Bueno, este triangulito ya lo habíamos visto con los alumnos de, este, en litiasis, este, que antes venía en el, en el ESVIT, este, este triangulito, y desde, en las ediciones anteriores, ahora ya no lo trae. Este, este es un triangulito que siempre tenemos presente, al menos los urológos, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando de uropatía obstructiva, de obstrucción, pero cuando hablamos de infección, también pusimos ese cuadrito, y cuando hablamos de litiasis, de cálculos, este, también lo pusimos, porque están íntimamente ligadas a las tres cosas, ¿no? Y vean ustedes como las flechitas, ahí van en todo sentido, ¿no? En ambos sentidos, ¿sí? Aquí si hablamos de obstrucción, ahora, este, la obstrucción, lo primero que nos puede causar es una infección, de primera intención, como esa paciente que vamos a operar el viernes, ella tuvo dolor por una pielonefritis, que, que hizo, no, no tanto por el cálculo, este, enclavado, ¿sí? Este, y además la obstrucción produce cálculos, esta señora no tiene uropatía obstructiva, la uropatía obstructiva la está causando ahora el cálculo, este, ella tiene una enfermedad litiásica, no es lo mismo decir litiasis que cálculos, ¿eh? Eso, este, ya veíamos con los alumnos del B, este, del grupo A, ¿sí saben cuál es la diferencia entre cálculos y, bueno, no habían visto ni, ni siquiera litiasis, ¿verdad? Aún no, Doc, no lo veíamos. Bueno, este, así rápidamente les, les comento para no perder, perder más el tiempo. No es lo mismo decir cálculos que litiasis. Litiasis es la enfermedad metabólica que traemos de nacimiento, la gran mayoría de los cálculos se van a formar por la enfermedad metabólica, no todos, este, algunos se forman por obstrucción y ahí no va a haber enfermedad metabólica, este, va a ser por la obstrucción, ¿no? Este, un estenosis uriteropélica, a veces, este, tenemos que quitar un cálculo de la pelvis, pero eso se formó por la obstrucción. Este, entonces, este, litiasis nada más es la enfermedad metabólica, es como los diabéticos que son, tienen una enfermedad metabólica, ¿no? O la hiperuricemia es una enfermedad metabólica. Este, la hiperuricemia puede causar cálculos, este, la, los cálculos, la mayoría se forman por alteraciones metabólicas del calcio, del oxalato y de calcio. Entonces, este, podemos tener un enfermo litiásico y no tener cálculos, es como los diabéticos, les ponía el ejemplo. Son pacientes diabéticos, pero tienen su glucosa controlada, ¿no? De hecho, ese es el objetivo, porque a los enfermos litiásicos no hay, no hay medicinas para quitarles la litiasis, la enfermedad metabólica, nada más se controla con algunas medidas, este, tratando de que no formen cálculos. Eso ya lo veíamos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, cuando ya se formó un cálculo, una concreción, le llaman algunos, este, pues ya no es litiásis, porque es muy frecuente que comentan el error, hasta los radiólogos, de decir litiásis, este, renal, o litiásis ureteral, cuando ven un cálculo, o litiásis vesical, ¿sí? Entonces, muchas veces así lo ponen. El término correcto es cálculo renal, cálculo ureteral, y cálculo vesical, o cálculo uretral, ¿ok? Que les quede bien claro. Entonces, la obstrucción nos puede causar infección, y más tardíamente cálculos, ¿no? Y el ejemplo clásico, les digo, es la estenosis ureteropélica, o una fibrosis del cuello vesical, que va a ser un cálculo en la vejiga, o una hiperplasia prostática, que una de las complicaciones es un cálculo vesical. Entonces, eso nos obliga a pensar ya directamente en cirugía, cuando hay un cálculo. Cuando no hay cálculos, podemos manejarlos médicamente, a los de hiperplasia prostática. Bueno, eso ya lo veremos. Pero este, ¿quedó bien entendido este triangulito? ¿Sí, doctor? Bueno, eso lo deben tener en mente, cuando vean ustedes un paciente con infección, pensar que la infección no vino por sí sola, ni por arte de magia, algo la provocó, ¿no? Entonces, porque es lo más frecuente que van a ver, pacientes con infección. Entonces, tienen que pensar que ese paciente puede tener una obstrucción, o puede tener cálculos, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer estudios, para descartar que no tengan, estos problemas agregados, o originales, a la infección. Entonces, este, nada cuesta mandar a hacer un ultrasonido renal, incluso como médicos generales, ustedes lo pueden mandar, o este, renal y vesical, ¿no? O del tracto inferior, vesico-prostático. Este, entonces, siempre deben tener en mente eso. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico? Pues ya está llegando la hora. Este, siempre por clínica, ¿no? Siempre todas las patologías por clínica, por antecedentes. Si el paciente ya ha orinado cálculos, pues hay que ver, ¿no? Este, si no trae otro cálculo más. Este, o dolores, ¿no? Dolores lumbares, en una estación de serioterapiélica, por ejemplo, ¿no? Este, poniendo un ejemplo. O problemas para orinar, el paciente le va a decir si tiene síndrome obstructivo. Este, por laboratorio, pues, lo más representativo va a ser el diagnóstico de infección, ya sea por el ego y sobre todo el urocultivo, ¿no? Siempre estamos obligados a hacerles estos dos estudios para descartar la infección, ver qué tipo de bacteria es, qué antibiograma, si no, qué resistencia tiene ya esa bacteria a los antibióticos, ¿no? Porque de eso va a depender el tratamiento. Y este es la, el, el ejemplo de una estenosis congénita. Vean ustedes cómo a veces ya vemos este, estenosis serioterapélicas que ya prácticamente aquí ya no tiene parénquima renal, ¿sí? Si el paciente tiene la posibilidad de hacerse un gamagrama renal, se lo podemos hacer aquí. Seguramente este paciente ya va a tener una función muy baja. Entonces aquí lo que hacemos ya es quitar el riñón, ¿no? Si ya está muy dañado el parénquima.